Bueno, cuando se trabaja con partículas y armature y esto, el orden de los modificadores es importante. Entonces, aquí tienes que si le da la animación, esto no se mueve. Entonces aquí lo que hay que hacer es cambiar a lo mejor, primero esto sería hacia abajo, y este sería armature la primera. Y como ves, se ha adaptado aquí, lo que no sé es que problema tiene esta parte de aquí. Pero bueno, lo que es la animación, y esto se puede desactivar desde aquí para que no moleste. Esto sería el render, en el render de salida sí funciona, pero aquí lo tienes, o sea, se puede desactivar. Y entonces los frames por segundo seguramente te irán más rápido. Ahora va a unos 5 frames, en mi ordenador, claro, en el tuyo seguro que va más rápido. Pero si le activamos esto, a ver, ¿cuánto tenía? Dos. Pues la... no, bueno, en este caso no le afecta mucho y tal, pero veo que se va a notar unas piezas para arriba, no sé por qué. Estas piezas de aquí. Tienes algo mal, pero bueno, no sé. Bien, en eso no entro ahora, no sé si son los ojos. A ver. Aquí, por aquí, suben unas cosas que no sé lo que es. Luego, si quieres, lo miro. De momento nada más. Gracias.